El programa de inauguración del séptimo festival de danza Córdoba 2015 resultó ser un homenaje a la belleza estética, a la fusión de música y movimiento, pero particularmente la exhibición de talento. Con un fondo musical mayoritariamente británico y el toque final de Borac, la noche se llenó de color luego de la inauguración oficial del alcalde Tomás Ríos. Las primeras bailarinas del Houston Ballet II se presentaron en su escenario acompañadas con versiones barrocas del cuarteto británico The Beatles. El segundo acto fue Danzón, en el que bailarines de la Academia Fomento Artístico Cordobés y en pro del talento veracruzano, actuaron junto a los de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y Carla Eugenia Escuela de Danza para poner un toque tropical y cadencioso a la noche. Hubo también un momento para una improvisación de tap realizado entre Vince Miranda y Mauricio Villalén. Suspiros fue el acto que continuó en la noche en una mezcla de talento cordobés y regiomontano. El Houston Ballet II salió a escena nuevamente para dar vida a Time to Dance con música del checoslovaco Antonín Borac. Finalmente, la regiomontana Nayeli Paez cerró la noche en la primera jornada del séptimo Festival Internacional de Danza.